No te pierdas el mejor programa de lucha libre en la frontera, hablemos de lucha, con el mejor análisis, entrevistas, reportajes, debates y todo lo que acontece en el mundo de la lucha libre, todos los viernes a las 5 de la tarde, solo aquí en el canal de más tradiciones, XF, la imagen familiar, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Saluda, luta, luta.